El cine fue cerrado en 1926, no, perdón, el cine fue cerrado en los años 60. No sabemos bien la fecha de cierre exacta, sabemos que a partir de los 60 fue un concesionario, después fue supermercado y bueno, el 8 de septiembre cuando se fue la gente del supermercado, nos enteramos que el edificio estaba desestimado en la página de patrimonio histórico del gobierno de la ciudad y fue ahí que comencé, digamos, con una propuesta hacia los vecinos por intermedio de Facebook para lograr proteger este lugar y posteriormente recuperarlo para el barrio. A partir de mitad de agosto nos enteramos que el edificio iba a ser demolido y con esa inquietud a partir de Octavio Martín que se acercó a la Defensoría, se labró un acta y a través de esa acta empezamos a sumarnos todos los vecinos, nos juntamos el primer día en el parque, en la esquina de Caseros y Montiagudo y fue un momento bárbaro porque en una tarde, en un par de horas, juntamos más de 700 firmas. Todo eso continuó hasta el día de hoy, somos muchos los que estamos, tal vez hablamos más o menos siempre lo mismo pero hay un montón de gente que laburó en búsqueda en archivo, en museos, en hemeroteca, colecciones privadas de fotografía, armamos un archivo casi personal del Cineteatro Urquiza que todo eso, bueno, se presentó en el equipo de Defensoría número 5 que son las personas que nos están ayudando en toda esta recuperación del Cineteatro. A partir de las 19 horas vamos a estar con todos los vecinos en este Domingo de Bermud un recital de tango absolutamente gratuito para todos, esperemos que todos participen donde vamos a ofrecer, además del show de tango, un Bermud gratuito para todos los vecinos y además unas papitas para que coman algo, eso es lo que más pega en toda la convocatoria y vamos a tener la presencia de Rita Cortese, en realidad toda esta movida salió a través de una iniciativa de ella que nos apoya desde el principio de nuestro reclamo y van a estar también Jacqueline Sigot presentando su último disco, un disco absolutamente dedicado a la obra de Aníbal Troilo que fue uno de los grandes músicos de tango que participó, que tocó en este teatro y también van a estar Cucuza y Moscato, Hernán Castielo y Moscato Luna, un dúo de tango que vienen a través del bar El Faro también haciendo una movida cultural muy importante en la ciudad de Buenos Aires en pos de la difusión del tango y del tango joven y también van a estar los tríos de Pura Sangre Trío y Musa con Fainá tríos de tango de acá del Parque de los Patricios que van a estar representando sus tangos y va a venir a bailar la gente de Práctica Patricios que están siempre los sábados en el parque, en una milonga gratuita van a estar acá en la vereda para todos los vecinos ofreciendo su show nosotros queremos que el gobierno de la ciudad nos escuche porque esta es una propuesta vecinal, no es de una persona o de un grupo todos los vecinos quieren recuperar un espacio cultural más allá que en el barrio se está desarrollando una movida inmensa en cuanto a inmobiliaria y a distrito tecnológico nosotros queremos que ese desarrollo sea acompañado por actividades culturales porque a través de ella la gente logra la identidad de un barrio y nuestra propia identidad como ciudadanos de un lugar alguien alguna vez dijo que el pueblo que olvida las tradiciones no es merecedor de su porvenir entonces tiene que ver con eso, esas tradiciones tienen que ver con la identidad cultural eso es lo que nosotros queremos rescatar con esto porque esto es un ícono, acá hubo mucha historia cantó Tita Merelo, Gardel, se estrenó la primera película sonora o sea, hay mucha historia y es eso lo que queremos rescatar no solo una fachada sino el edificio completo Música 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 Gracias por ver el video